El libro, el libro compañero, amante y amigo, guardián de mis silencios, de historias, de páginas que salen al vuelo, entre palabras escritas. El libro, sereno, tranquilo, espera en la biblioteca las caricias de tus manos. El libro, un cofre secreto de tesoros lejanos que los hago míos cuando los abro. El libro, mi querido amigo, el libro.